Hola, pues nada, es que llevamos mucho tiempo sin venir a la obra, han pasado ya unos días y espero que hayamos avanzado algo. Espero encontrarme ya aparte en los baños alicatados y bueno, pues espero a ver que la obra ya haya avanzado bastante. Venid conmigo que vamos a ver cómo va. Mira, una de las cosas que por fin hemos avanzado es que estuve dándole muchas vueltas al tema de las paredes, ¿no? Porque sí que quería alguna pared con textura, quería un revestimiento muy orgánico. Estaba hasta pensando en volver al gotelé. Un gotelé revisado, pero ahora es como muy trendita esas paredes con los gotelés de los 60. Y al final hemos puesto este mortero de cal, muy de fachada, pero que lo vamos a poner dentro, que es un poco la contradicción, ¿no? Pero me encanta esta granilla que tiene y al final es una pared con tono que es muy desigual, no es una pared igual y eso me gusta mucho porque tiene mucha profundidad. Igual como el techo, que lo hemos dejado en yeso y se va a quedar así para esa desigualdad un poco de tonos y dejarlo muy muy arcilloso, muy orgánico, que creo que combinará muy bien con el tema de los ladrillos del fondo de las estanterías. Y ahora la siguiente cosa que queda creo es lo del baño, que si me acompañáis vamos a verlo porque yo creo que ya están alicatando en el baño. Hola, buenos días Manolo, ¿qué tal? Bueno, aquí ya se nota cambio. Este es un material cerámico que ya he utilizado bastante, que me gusta mucho por esa textura que tiene y esas rayas marcadas que es de NaturCert. Queda muy bonito cuando le da la luz porque crea esas sombras y estas texturas también muy de la época, no muy de los 60, pero un poco me gusta esa combinación de los dos materiales como quedan. Y aquí sí que ya se va notando que vamos avanzando. Luego el resto vamos a utilizar ahí un trozo de piedra para hacer la ducha. Este es que mi constructor está regañando de todo el día que por qué hago esta forma que parece una tumba y esta es la gracia de toda la obra. Toda esta pared va forrada con un contrachapado. También da una cosa muy de los 60 de forrar paredes como de madera, entonces yo lo voy a hacer en contrachapado con unos nervios de madera aquí que marcarán el cabecero y esta hornacina va toda forrada también del mismo contrachapado. Entonces está hecha la parte de obra con el mortero pero luego el carpintero vendrá con un cajón con esa forma que meterá adentro. Y vamos a ver a David que está, creo que ya habéis visto este material pero ya se ha limpiado, que a mí es un material que me gusta mucho. Es un ladrillo refractario que se utiliza para hacer chimeneas pero me encanta la impresión esta. El dibujo y este estampado geométrico que creo que al final queda muy bien. Pues lo hemos hidrofugado antes para que cuando David aplique el rejuntado no se no lo absorba y no se quede marcado y se pueda ir limpiando bien. Este va a ser tal cual, después de esto daremos un barniz acrílico mate para protegerlo de nuevo de acabado pero si es esta también textura muy orgánico, es directamente el barro visto. Y aquí está Miguel que Miguel es el experto en ladrillos. En el mismo ladrillo que habéis visto pero en la versión en lisa y en 5 centímetros más grueso es un poco porque tenía al final este iba lo iba a hacer en otro material pero como un día visitando la casa me di cuenta la importante que era la plaza Toros enfrente y lo del trabajo en ladrillo. Entonces quise que la casa también tuviese algún trabajo en ladrillo. También ten en cuenta que la época de esta casa de finales de los 60 también era una época se jugaba mucho con esas paredes de ladrillo, las texturas interiores, era una cosa muy Mies, del hierro finito con la textura de ladrillo, con el mármol, esa combinación de texturas pues un poco lo he trasladado en versión más 2021 aquí pues jugando con el pico de gorrión ahí, con ves esa greca girando el ladrillo para crear esa textura vertical entonces al final va a ser todo pues eso trabajar el ladrillo un poco inspirado en el trabajo un poco neomudejar de la plaza de toros. Todo una manualidad y casi un arte pero bueno estamos en buenas manos con Miguel que se le da bien. Lo que decía de cortar es que claro el ladrillo no va puesto entero porque si no ocuparía mucho fondo entonces lo tienen que ir cortando todas las piezas primero. Esto quiere decir que me va a costar una pasta, ya te lo digo yo. También ya han hecho estas jardineras en la terraza y aquí vamos a hacer un banco, estas son de las cosas mías que he armado por el ladrillo con esto de la plaza de toros y estoy todo el día con el terracota y con el ladrillo que ya no sé ni cómo parar. Esto en realidad eran esos, estos bovedillas que luego se utilizaron mucho para hacer botelleros. Me gustaba esta idea de la textura aquí abajo entonces voy a hacer un banco con esto en la parte de abajo para crear ese movimiento un poco de la terracota entrando y saliendo. El frente del banco cuando lo veamos se verá estas piezas y esos entrantes y salientes en terracota. Creo que ya he decidido el tema del suelo, le he estado dando muchísimas vueltas. Era un suelo que ya había utilizado algunas veces pero en terraza y lo había utilizado en mi anterior casa y me gustó mucho y me prometí a mí mismo así como Escarlata O'Hara, a Dios pongo por testigo que este suelo lo tengo que poner. O sea tiene un punto muy bonito que cada pieza es única y los tonos esos del óxido dentro de la casa creo que es muy bonito pero también me daba un poco como si me estaba yendo demasiado rústico, ¿sabes? y demasiado como me preocupaba el sonido, el clan, clan, clan al caminar y tal. No lo sé cómo va a funcionar. Yo ya me lanzo a la piscina y he dado el ok y entonces ya están limpiando chapas y ya han traído de hecho algunas. Me interesa para carpintería y para las siguientes fases de la obra interesa tener el suelo porque entonces ya tienes el nivel definitivo que va a tener la casa. Entonces viene el carpintero ahora dentro de un ratito y va a empezar a tomar ya las medidas definitivas porque se va a poner con todo el tema de carpintería. Puertas de paso, armarios, la pared del salón esa con las texturas, con la puerta camuflada, la puerta del baño, todo lo que es carpintería. Y la carpintería metálica, es decir, el tema de las ventanas de aluminio con tecnal que están en fabricación porque hemos tenido que hacer el colorral específico de la que pedía la comunidad y eso quieras que no, retrasa un poco la obra porque no es un color estándar. Entonces lo tienen que fabricar a propósito y eso lleva pues su proceso y su tiempo y entonces van a tardar algo más. Entonces también influye mucho que la casa se pueda cerrar térmicamente. Yo lo que quiero es que para no esperar que el carpintero vaya avanzando en taller, para ya lo último de ajustes que se pueda hacer cuando haya llegado el aluminio, pero que él vaya avanzando en lo que pueda construir que no dependa de instalación exacta aquí. El cerramiento es lo que estoy deseando que por dios que tarden poco. Ya ahora mismo en todo el engranaje de la obra, la rueda principal es eso, para poder cerrar la casa.